Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Agassi, que voy a jugar en este Top Spin 4 Así que lo vamos a elegir, ya que es restador diésel, experto en contrapies y contragolpe Y vamos a jugar contra Andy Murray El cual, pues lo vamos a poner, creo que verde completo, ¿no? Es que la ropa es como parecida a la de Agassi, así que verde completo Vamos a jugar contra él, que tiene golpes bajos, experto en contrapies y experto en llegadas Así que creo que puede ser interesante, además porque es uno de los tenistas que más se me complican Ya que angula muchísimo, angula una barbaridad Y vamos a jugar en... sería lo suyo jugar en hierba Pero vamos a jugar en el Australia Open Y ya está Vamos a jugar un set a seis juegos Y vamos a ello, vamos a ver qué tal, ¿no? Espero que bien Espero que bien Y el objetivo, al igual que he hecho otro vídeo con Andy Roddick Solo a potencia En este caso En este caso, pues voy a jugar solo precisos Solo golpes precisos Para que veáis así una especie de comparación Y además, porque muy probablemente haga yo un vídeo sobre eso, ¿no? Sobre la potencia, la precisión Además compare Este juego con el Toad Spin 4 Con el nuevo Toad Spin El 2K25 Así que ya de paso, pues estoy preparando Ahí está, a tope Tenemos la pista también Los cámaras, por supuesto Y el detalle del público Que ya he dicho yo siempre Que el público me parece de los mejores Ahora superado quizás por el Toad Spin 2K25 Pero... Es muy, muy diferente Vamos a poner... No sé si lo tengo puesto, la verdad Pero no lo tenía puesto Vamos a poner todo esto activado Para que veáis los saques Bueno, los saques no, los golpes Uy, 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 uy Ya le he dado a punto al centro Porque había fallado ya el primer golpe Son todos golpes precisos Corre Gua, chaval Esto va a ser... Esto va a ser complicado Creía que el partido anterior Que jugué Que fue con Rodic Estilo potente Todo el rato Creía que iba a ser muy complicado Gané 6-0 Este sí va a ser complicado Tengo la manía De que el siguiente golpe Lo aprieto con... Con fuerza Pero bueno Ya estáis viendo que es... Preciso De momento buscamos la T Pelota bajita Los pies Contragolpe no viene Y de momento Abrimos Voy a buscar el paralelo Yo creo que no ha merecido la pena Y ahí está Experto en contrapies Pues el primer contrapies me lo como, ¿no? A ver si eres experto en... En efectitos Bueno, de momento bien Pim, pam Perfecto Ahora una bola Creo que voy a ser cruzado Porque somos expertos Nosotros también en contrapies Y ahora una profunda Molesta Perfecto Vamos a ello Vamos a sacar abierto A ver el revés Nos echamos para atrás Para pillar la bola Un poquito más en altura Bien Muy tarde esa Vamos a angular A tope No hemos angulado una mierda Las cosas como son Aprieta ahí bien Murray Bueno, pues 40 iguales Ese golpe a lo mejor ¡Uah, chaval! Murray ¡Qué asco! ¡Uf! Complicado hacer esto, ¿eh? Creo que voy a seguir sacando la T Aunque se me vaya Uy Ese golpe lo tenía que haber apretado Vale, como he podido Vale Vamos con una especie de jada ¡Ay, ay, ay! Me han tenido pulsado Sin querer una milésima, tío Mierda Me he despistado Porque me han tenido pulsado Pero bueno Vale, creo que me ha llegado Golpe automático Aunque ha sido preciso Muy tarde también Ese golpe es buenísimo Perfecto Muy bien colocado, ¿eh? Increíble De locos Vamos a ello Vamos a ver si podemos Apretar los saques ¿Por qué me pone golpe automático? Si le da con tiempo Liftado Y ahora profundo Bien Vamos Venga Uf, corre Bien Bien Me va a hacer ¡Ay, qué pena! Le da muy tarde Mejor Vale Cuidado aquí Muy pronto, tío Vamos a acercarnos un poquito Vale Liftadete Y Profundo Perfecta Ese es muy cómoda Voy a hacer una dejada Va a llegar el de Graciel A Bangular Bien Menos mal que no la he podido subir Me ganaba el punto ese Me lo ganaba El de Graciel Uy Creo que me ha salvado el golpe automático Y ya está Bueno 50 y 40 No pasa nada Tenemos dos bolitas de Break A ver si no la No la estropeamos Bien Vale Y ahora se viene Uf Qué mamón Me la va a angular, ¿no? Profundo 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 Si hubiese sido un buen paralelo Aquí entiendo que sí Liftado Otra vez liftado Para intentar buscar profundidad Otra vez liftado Para buscar más ángulo cortito Y aquí he dudado mucho Entre hacer el paralelo Y tal Así que Cortado No se invierte de derecha Y profundo Deliftado Ahí sí Bien el paralelo Bien el paralelo Bien jugado Bien jugado Vamos a tener que jugar así todo el rato Va a ser complicado Porque como angule Como angule Vía un Murray Y los saques No los estoy metiendo Así que Podríamos intentar echarlo Con un saque cortado Ahí está Cuidado Bien ¿Va a llegar? Uf Igual tendría que haberle dado A lo mejor perfecto Bien Bien Profundo Bueno Vamos Que mamón Es que no llego Es que me angula así de repente Además Con el liftadito Que bota Al menos yo Noto eso Que bota Y luego toma Que bota Y luego acelera la bola ¿Sabes? He intentado sacar el cuerpo Uy ahí me adelantó demasiado Demasiado Y aquí igual Pero hemos tenido suerte De que no lo aprovechamos Murray Así que Bien Buen saque Y mal ejecutado Me cago Buenísima Y ya está Hecho Bueno Lo hemos recuperado Hemos recuperado El break Vale A ver si podemos ir Apretando Eh No No he engañado nada Buena Me va a angular Super super Voy a hacer otra dejada Paralela Creo que era mi única opción Porque el paralelo Profundo No lo veía Pero bueno Vale Buscamos el contragolpe El contrapié Ay que pena Tengo que empezar A darle más perfecto Tío Porque esa me la podría Haber pillado Uf Vale Buena Bien Vamos a buscar Profundidad Que mamón Buscamos el El angulito El paralelo Seguimos buscando Seguimos buscando El angulito Madre mía Que locura Y bien ahí Perfecto Esto Con potencia No se puede hacer Estos ángulos Del demonio O si se hace Se hace Uno cada Cada X Tiempo A ver Profundo Ay que pena Creía que iba a subir De todas formas No le ha dado tiempo Y aquí tenemos El paralelo Ya que se ha quedado Demasiado parado Murray Con los pies quietos Y más en la zona De la derecha Así que He aprovechado bien El paralelo La verdad Buena Intentando abrir Vamos a Uf Corre Aquí tengo miedo No sé ni para dónde irme Vamos con un poquito Cortado Al revés Mejor Y otra vez Bola para arriba Pua Esto que es Que locura es esa Pregunto Que locura es esa Vamos a verla Repito Bimba Bimba Bueno pues de momento Ni tan mal Buena Corre Cortado Contrapié Un poquito Me la he jugado Al paralelo Creo que no me la debería Haber jugado Pero bueno Cuidado Cuidado el ángulo Y aquí sí Ojo Ah vale Por un momento Pensaba que Que la iba a pillar Y todo Digo Que cojones Que tiene Unos patines Que ha pasado ahí Me ha hecho un Extraño Buena dejada Muy muy buena dejada Llega el mamoncio Llega el mamoncio La dejada ha sido brutal Mira 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 Y además Estas son de las que duelen Las que duelen Son a contrapié Y muy anguladas Vale Profunda Mira Cuanto daño Hace Cuanto daño Hace Que mierda Esa que ha sido Ese Vale Mejor Ese Me ha ido Demasiado Para atrás Creo Angulito Porque va Para su Revés Y ahí Ya no puede Lástima Bueno Lo ha hecho bien Podríamos intentar Subir también Buenísimo El paralelo Muchas veces En esas situaciones No sé si Jugar cruzado Jugar el paralelo Si el paralelo No me hubiese salido Perfecto Habría perdido El punto De ahí la De ahí el cuartel O no Bien Vamos Vale Angulamos un poquito Igual debería haber sido Profunda Como esta Así Buena Y buena Bien 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 Bola que le costaba Llegar Así que La falla Vale Buenísima también Buenísima también Pero llega Vamos a ver El contra Bueno ya no Contrapía hay que hacerlo En buenos momentos Habría llegado Yo creo que si Habría llegado Pero creo que no llegaba Y no he cruzado Ningún botón Lo he Lo he dado por perdido Golpe automático Los cojones Pero bueno A ver Nada tío Si hubiese Habido Venga Venga Vamos a intentar Remontar esto Buena Vale Buenísima Profunda Al menos Va a llegar Y que lástima Que no ha sido Perfecta A verla Se me ha resbalado El joystick Tío Se me ha resbalado El joystick Porque quería hacer Una dejada Paralela Se me ha resbalado El joystick Y ha ido al medio Sabes La dejada Que no ha Parecido No ha Parecido No ha dado Ni la sensación De dejada Buena Ahí está Es que tengo que golpear Preciso Si me golpeo Preciso Llega Como la penúltima bola No puede ser eso Buenísima Buenísima Va Contra Pie Venga A correr Vámonos 40 iguales Si señor Que no se me escape Bien 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 Buscando el contrapié Más que otra cosa Profunda Va a llegar Y le da un plintar De que coraje Que coraje Pues nada De revés al final No me quería volver Veren de aquí La iba a reventar Esa bola La iba a reventar Vale Me va a reventar Él a mí Pero por suerte Lo ha hecho bastante mal Lo ha hecho Muy, muy, muy Muy mal Llevamos un 5-1 Esto está ya Para ganarlo A ver si no se me complica Angulito Sí Ahí Ah Qué lástima Tío Como no haga el ganador Me la devuelve Y me la gana Bien Que me saque ganador Que no ace Pero saque ganador Sí, ¿no? Buenísima Profunda Esa se la como Es la segunda Ya que se come Buenísima También Nada Brutal Bien Bien Perfecto Y a la mierda La dejaron Tío Qué Putada A ver Hay que ganar Perfecto, ¿no? Pues vamos a hacer Lo épico, gente Vamos a hacer Lo épico Mierda Quería hacerle un globo Creía que iba a subir Pero es verdad Que Murray No sube ni de bromas No sube ni de bromas Venga Voy a subir yo también Muy tarde Bueno Me he acojonado Me he visto bien la profundidad Y era muy tarde Quería darle Perfecto Pero bueno Suficiente Pues 6-1 Contra Murray Yo creo que bastante bien Con lo que me costaba Este tío Jugando perfecto Y ahí veis la diferencia Al Al jugar Bueno, jugando perfecto No, perdón Jugando preciso Y aquí veis un poquito La diferencia En comparación Con Andy Murray Que bueno Pues van más cercanas A las líneas ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Recordad que podéis Suscribiros al canal Podéis comentar Que golpe Os gusta más Y que De control Que es lo que hemos jugado En este capítulo En este En este partidito O de potencia Que es con el que jugamos Con 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 Roddy Contra Contra ¿Quién fue? Contra Gassi ¿No? ¿Contra Gassi? Sí, contra Gassi Así que Nada, lo he dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós